Todas nuestras boletas se cargan a nuestro servidor, que luego es el encargado de enviar correos electrónicos de forma masiva a cada uno de nuestros estudiantes por medio de su correo institucional, que luego puedes visualizar en tu dispositivo. Y así se cierra el ciclo de envío de boletas. Buscamos siempre mejorar nuestro sistema de inteligencia artificial, por lo cual si te llega la boleta incorrecta, envía como respuesta, esta no es mi boleta. Y con mucho gusto, uno de nuestros colaboradores en soporte técnico se pondrá en contacto contigo para enviarte la boleta correcta. Outlook es la aplicación donde te llegará tu boleta. A continuación te muestro el instructivo para visualizar tu boleta. Paso número uno, debes ingresar al sitio web www.office.com, luego ingresar al primer sitio web que nos aparece. Podemos ingresar desde Google colocando Office y en el primer buscador Office 365 Login, que es la página www.office.com. Paso número dos, inicia sesión con tu correo institucional y contraseña. Te recordamos que el correo institucional termina con arroba mi villa alegre punto edu punto gt. Ingresamos nuestro correo. Siguiente, nuestra contraseña, iniciar sesión. Por lo regular vamos a darle que sí. Paso número tres, ingresa al menú de aplicaciones y busca Outlook. El menú de aplicaciones se encuentra en la parte superior izquierda de Office 365. Como referencia, tenemos este cuadradito que se conforma por puntos en la parte superior izquierda. Luego se despliega una ventana en donde debemos elegir Outlook. Paso cuatro, clic en la bandeja de entrada. Podremos visualizar el correo electrónico enviado desde nuestro servidor con la boleta adjunta en formato PDF. Luego encontrarás una descripción. Esta cambiará dependiendo en el nivel en el que te encuentres. Paso número cinco, o bien puedes buscar el correo boletas arroba mi villa alegre punto edu punto gt. En la parte superior para previsualizar todos los correos que te han enviado desde esta cuenta. Si aún así no encuentras la boleta cargada, puedes enviarnos un correo electrónico a boletas arroba mi villa alegre punto edu punto gt. Desde tu correo institucional solicitando tu boleta y con mucho gusto te la reenviaremos. Si tienes alguna duda sobre la calificación que obtuviste en el bloque número dos, comunícate con el docente que te imparte el curso o bien con la directora de nivel. Y así hemos terminado con este video instructivo.